Hola, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Leti Martínez para quienes no me conocen y quiero darle la bienvenida a todos a este nuevo tutorial en el que estaremos trabajando a José en el pesebre. ¿Qué materiales estamos utilizando para ello? Bueno, pues usé los colores gris, blanco, tierra quemada, rosa ciclamén, pitaya, lavanda, violeta cobalto, violeta, amarillo piel, caramelo, rosa té, marrón, cerámica, se me fue el nombre, y castaño claro. Ah, y además el negro. Esos son los colores que estoy utilizando. Los pinceles, bueno, pues, como ya ha sido costumbre, uno del número 6, lengua de gato, cerda dura, uno del número 2, uno del número 0, un pincel redondo, un delineador del 10-0, y un pintabolitas. Esos son los materiales que utilicé para realizar esta labor. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar ahora la ropa de nuestro, de José. Voy a poner pintura, es el rosa ciclamín y nuevamente, ya tengo la pintura, ahora voy a pasar al color pitaya. Tomo color pitaya y voy poniendo donde debe haber sombra. y difuminamos. Aquí tenemos el brazo. En esta parte, paso a un pincel más pequeño y difumino. Y aquí pegado al madero. y difuminamos. Y difuminamos. En forma circular, y venimos todo hasta acá abajo y volvemos a difuminar. En esta parte, todo aquí, y difuminamos. Limpio pincel. Alrededor de. El perfil de nuestro borrego. Y hasta acá. Voy a volver a pasar. Van a tener que ver si un color no se come el otro y estar poniendo para que no se pierdan nuestras sombras. y y y El perfil de nuestro borrego. 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 Y 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 Vuelvo a poner color rosa ciclamin Y regreso en esta parte Ya está la pintura, pasamos nuevamente al color pitaya Y vamos buscando nuestras zonas donde tenemos que poner sombra Porque tenemos algo en un plano superior Gracias por ver el video Hagamos un doblez aquí Aquí está, paso al blanco Tenemos color aquí Me hace falta sombra aquí Y difumino Vamos a poner de una vez el color tierra quemada Todo aquí Aquí En el busto Y bajo Su Esta parte Y paso al blanco ahora sí Empezaré a poner color aquí Acá Limpio mi pincel Aquí está Prácticamente de este lado es poco Ahora vamos a hacer Esta parte de arriba De Su vestimenta Estoy usando el color lila Ahora voy a pasar Al color Violeta cobalto Y voy a poner sombra Y voy a poner sombra Nuevamente para difuminar Ahora paso al blanco Y voy marcando Toda la orilla de Mi Prenda Para Dar luz Y marcar el volumen Que tiene esta prenda Sobre La figura de María Aquí Aquí está Y vamos a pasar ahora Al violeta Para poner Aquí pegadito Ya nada más Y muy poco Ahí así Y Ahora aquí pegadito De la cara Y muy poco Vamos a difuminar También en circulitos Pero Círculos muy Cortitos Muy pegaditos Al rostro Aquí está Vamos a pasar Al color Blanco Para hacer Esta zona De aquí Vamos a pasar Al color Gris Empezaremos A ponerla Aquí debajo Y difuminamos Un poco Hacia afuera Y aquí pegado Y vamos a poner Un poco Aquí así Aquí donde La manga Va a ser Su División Aquí nuevamente Y jalamos Un poco Hacia arriba Y bajo El rostro Pero de este lado Ahora Aquí Vamos a hacerle Nuevamente La continuidad De su manga Sin pegarnos Hasta acá Y aquí Limpio Mi pincel Tomo un poco De blanco Y corrijo Donde haya Que corregir Vuelvo A agarrar Gris Limpio Mi pincel Y nuevamente De aquí Hacia arriba Sin pegarnos Sin pegarnos Pitaya Puro pitaya Voy a tomar Porque En esta zona Quiero Ah no Si es este Es que está Tan chiquita La zona Poner Puro pitaya Ahí Y nuevamente Dándole Forma A esta Parte De la Manga Ahora Vamos a hacer El rostro Pongo Color Piel Y regreso Y paso Al color Caramelo Para poner Primero Mi sombra Aquí Toda esta Parte Y bajo Y ya Saben Que En forma Circular Vamos a Difuminar Aquí Pegado También Limpio Mi pincel Y vuelvo A difuminar Tomo Un poco Y Bajo El mentón De El rostro Y corrijo Por este Lado Vuelvo Vuelvo A tomar Un poco Y aquí Nuevamente En la Comisura De La boca Ahí Fue Mucha Bueno Y corrijo Por este Lado Podemos Hacer Aquí Una Curvita También Limpio Limpio Mi pincel Tomo Nuevamente Y vamos Haciendo La aleta De La nariz Aquí Están Vamos A hacer Este Y Y este De Aquí También T Aquí está, toma un poco de blanco para, de repente no se presta poner aquí en la nariz y en la aleta. Aquí está, aquí está. Aquí está, toma un poco de color rosa té y se lo pongo aquí en las mejillas. Y vamos a hacerle los labios pero, él tiene que ser más tenue este color que le vamos a poner porque, vaya, no es como que ella, ¿verdad? Entonces, lo quiero así, apenas con el color castaño. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está. Tomo un poco de blanco y también le pongo luz y a ella también le voy a delinear un poco la boca. Voy a poner color a los ojos. Vamos a poner el color blanco en los ojos de José. Le voy a poner los ojos. Voy a usar el café castaño. Voy por el blanco. Voy por negro con mi pincel pequeño. Y nuevamente colocamos y vamos girando para irle dando color a su pupila. ¡Vamos! ¡Vamos! Volvemos a preparar negro a punto de tinta y vamos a delinear sus ojos. ¡Vamos! 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 Gracias. Vamos a pasar al pintabolitas. Qué difícil se me hicieron estos ojos. Es que tiene unos ojos como que muy abiertotes. Muy de... no me creo esto que está pasando. Ahí está. Vamos a pasar nuevamente al lila. Ahora vamos a pasar al cobalto, al violeta cobalto. Aquí en esta parte empezaremos y vamos a bajar un poco. Recuerden, vamos a difuminar en círculos y nuevamente. De este lado tenemos un doblez. Este, este gorro no tiene como que mucha... Aquí nuevamente. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Y bajamos y vamos difuminando. Limpio pincel. Limpio pincel. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Aquí. Vamos a fijar. Vamos a fijar. Sin irnos muy hacia arriba. Nada más aquí. Aquí. Nada más para darle esa forma media esférica aquí. Ahora sí paso al blanco. Ahora sí paso al blanco. En esta parte de aquí para darle volumen, vuelvo a girar, pongo color piel en las manos. Voy por el color caramelo. Y tengo sombra todo aquí alrededor de la manga y cada uno de los dedos nuevamente. Un poquito de luz. Prácticamente nada. Ahí está. Ahí está. Y delineamos. Vamos. Saben que me falta el cabello. Un poquito de luz. 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 Voy por un poco de marrón y oprimimos y conforme vamos jalando levantamos y otra vez aquí y conforme vamos levantando, recorriendo, jalamos. Voy a hacerle el cabello que sale aquí, nada más así. Ahí está. Y ahora sí, terminamos. Terminado. Pero esta parte de aquí ya no se las hago yo ahorita, porque recuerden que ya en otro tutorial, déjenme les muestro, hicimos este. Hicimos esto, entonces ya saben cómo realizar esta parte del lazo. Entonces no necesito hacérselo, eso ya se los dejo de tarea para que ustedes lo vayan realizando. Por lo pronto, como les digo, si les está gustando, déjenme un me gusta, comenten, compartan mi trabajo. Me van a ayudar mucho con eso a mí. No saben cómo me va a ayudar y no les cuesta nada a ustedes. Y pues nada más, los quiero mucho, cuídense mucho, sigan las instrucciones de seguir guardaditos en casa y nos vemos pronto. ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!